Me encuentro ahora con la pediatra Rebeca, que muy amablemente está aquí en la Kermes, pues despachando y también vimos que estuviste preparando los alimentos, ¿verdad? Sí, con mucho gusto para los niños que acuden aquí a consulta, pues una pequeña demostración de cariño hacia ellos. Claro, doctora, que al final del día terminan también encariñándose tanto con las familias también y los niños, ¿no? Sí, el contacto diario con los niños y con los familiares y más cuando tienen estancias prolongadas, sí se llega uno a tener cierto afecto por los pacientitos. Me imagino que ser pediatra es de orgullo porque atienden a todos los chiquitines que sufren de algún padecimiento, pero aparte ha de ser un poco difícil, ¿no? Además, sí, tienes un corazón tan sensible. Sí, hay casos en los que es angustiante ver cómo sufren los pequeñitos. Pues trata uno de aliviar su dolor y su enfermedad. Pues qué maravilla y te felicitamos muchísimo que te tomes el tiempo de estar aquí en esta Kermes. ¿Tú quieres agregar algo, mandar un saludo? A mi pequeña, que es mi ilusión, mi pequeña Alondra. ¡Ay, eres mamá! Aquí está tu nena. Muy bien. ¿Cuántos añitos tiene? Tiene un año. ¡Ay, mi vida! ¿Es Alondra? ¡Ay, chiquita, excelente! Sí. Ella es mi ilusión. Muy bien, pues bueno, nosotros aquí vamos a echarnos esta media torta que ustedes tan buena onda estuvieron preparando de la mañana, me imagino. Sí, desde la madrugada. Excelente, pues continuamos con más aquí en MBM Deportes. ¡Gracias!